Muy buenos días mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos como siempre a nuestro devocional. Hoy nos vamos a una carta que se escribió desde la cárcel, la carta de Pablo a los filipenses. En el capítulo 4, a partir del versículo 4, leemos lo siguiente. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué palabras, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo, en los que necesitamos echar toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones y cargas en los brazos de nuestro buen Dios. Necesitamos más que nunca tener la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y sobre todo, aprender a regocijarnos en el Señor a pesar de las circunstancias. Realmente los únicos que podemos regocijarnos, los únicos que podemos tener paz y los únicos que podemos estar tranquilos y firmes en medio de las tormentas y circunstancias durísimas de la vida, somos los que hemos depositado nuestra confianza en Dios. Muchas veces me he preguntado, y ustedes seguramente me han oído decirlo, ¿cómo es posible que haya tantas personas que vivan en estos tiempos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, sin Dios? ¿Qué hacen? Bueno, conocemos a muchas personas que están amargadas, desesperadas. Conocemos también las estadísticas de la cantidad de personas que todos los días, en el mundo entero, y por supuesto también aquí en España, donde vivimos nosotros, que optan por quitarse de en medio, por quitarse la vida. No aguantan más. La guerra espiritual que se está librando en los aires en estos momentos es tremenda. Todo lo que estamos viendo, digamos, en lo natural, que cada día nos lo muestran en la televisión, lo comentan en las tertulias, en los periódicos, etcétera, es simplemente un reflejo de una realidad espiritual que está afectando a todo el planeta Tierra. Como nunca antes, siempre han habido batallas y guerras y conflictos, pero como nunca antes, vamos a ver que el mundo espiritual y el natural va a ser alterado de una forma tremenda. Por otra parte, la Biblia nos enseña que Satanás sabe que le queda poco tiempo. El ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir, como dice el Señor Jesús en Juan capítulo 10, verso 10. Nosotros sabemos perfectamente la tremenda batalla que en el mundo espiritual se está librando. Y en este mundo todavía estamos nosotros. No nos hemos ido a la presencia del Señor, estamos aquí. Y no tenemos que perder la calma, la paz, el equilibrio en ningún momento. Sé que muchos están viviendo tiempos difíciles. Sé que muchas personas tal vez no tienen trabajo, sus familias han sido rotas, en sus países están pasando momentos muy difíciles. Hay injusticias, hay corrupción, falta de trabajo, inmoralidad, idolatría por todas partes, burlas hacia Dios, persecuciones, presión de todo tipo. Pero repito, la Biblia nos dice que tenemos que aprender a regocijarnos en el Señor siempre. Y no lo está diciendo un hombre que humanamente hablando está en su mejor momento o de vacaciones en una playa debajo de una cocotera o en un hotel de cinco estrellas. Como muchas veces están estos líderes religiosos o políticos que mientras sus países se enfrentan y se destruyen, ellos están en hoteles de cinco estrellas, digamos ajenos totalmente a lo que su pueblo está viviendo en estos momentos. No, el apóstol Pablo se encontraba muy cerca de ser condenado a muerte. Esta es una carta que él escribe desde la cárcel o mejor dicho dicta desde la cárcel y es increíble ver cómo la palabra más repetida en la carta de Pablo a los filipenses es la palabra gozo. Él aprendió a gozarse en medio de las tribulaciones y dificultades de la vida. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hacía este hombre para tener siempre gozo, paz, estabilidad? Bueno, en primer lugar, su vida se la había entregado 100% a Dios. Él tuvo un encuentro, una experiencia tremenda con el Señor Jesucristo cuando iba camino hacia Damasco. El Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El apóstol Pablo nació de nuevo, experimentó la salvación que solamente, repito y subrayo, solamente se encuentra en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Él nunca puso su confianza o su fe en las instituciones políticas, religiosas, en ningún hombre, solamente en Dios. Vivía 100% entregado para el Señor, en cuerpo y alma, sirviéndole, honrándole, esforzándose por llevar el Evangelio a lugares donde nunca había llegado la palabra de Dios. Es un hombre que oraba, que tenía una comunión muy fuerte, muy íntima, muy estrecha con el Señor. Era un hombre que conocía las Sagradas Escrituras y él sabía perfectamente que por el hecho de ser creyentes no estamos exentos de problemas, de persecuciones o de tantas cosas. Cuando él habla de los sufrimientos que había experimentado por el hecho de ser un apóstol de Jesucristo, uno se queda realmente sorprendido, un hombre que fue apedreado, azotado, encarcelado, torturado, perseguido y finalmente la historia, la tradición cuenta que murió como un mártir, un mártir más de la iglesia en Roma. Hermanos queridos, los tiempos que se avecinan no son tiempos fáciles. Ya la Biblia profetizaba con siglos de antelación que vendrían tiempos difíciles, tiempos peligrosos, de falsas doctrinas, de falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. Y es que acaso no estamos viendo cómo la palabra de Dios se ha ido cumpliendo paulatinamente delante de nuestros ojos. Es que acaso alguien tiene la más mínima duda de que estamos en los últimos tiempos. Es que acaso no somos conscientes de que el mundo es un polvorín que en cualquier momento puede salir todo por los aires. Y la paz o la estabilidad o la tranquilidad que algunos dicen tener la pueden perder en cuestión de minutos. Hermanos queridos, no nos queda otra que vivir cerca, lo más cerca posible del corazón de nuestro Dios. Él nos ha dado su palabra. Su palabra es el manual que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las muchas presiones de la vida. Hay hermanos que están enfermos. Hay creyentes que están siendo perseguidos. Hay familias que lo han tenido que dejar todo para salvar sus vidas. Es decir, nunca ha sido fácil ni popular ser un cristiano, un seguidor de Jesucristo, y menos en estos tiempos. Pero a pesar de que las cosas cambian de la noche a la mañana rápidamente, tenemos esa palabra que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué hacía el Señor Jesús en el pasado? Leamos los evangelios y vamos a ver que sanaba a los enfermos, liberaba a todos los oprimidos por el diablo, tenía palabras de esperanza, de aliento, de ánimo para todo el mundo. Si él es el mismo hoy, quiere decir que lo mismo que hacía, lo mismo que transmitía, lo sigue haciendo en el día de hoy. Por eso dice Pablo que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, no se puede explicar cómo una persona en medio de circunstancias terribles puede mantener la paz. Bueno, pues todo eso es producto de una relación, de una comunión con Dios. Nosotros no estamos atravesando una crisis de fe. Nosotros no estamos dudando de todo. Nosotros estamos más firmes que nunca en nuestra fe, porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos que todo se va a desmoronar. Sabemos que ya no hay un país que te ofrezca esa calma, esa tranquilidad, como había antaño otros países a los que la gente emigraba para buscar trabajo, para criar a sus hijos, a sus familias. Sabemos que el mundo entero va a ser sacudido por las pruebas, por las luchas que están profetizadas, dicho sea de paso, en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los creyentes de este siglo, de este tiempo? Hermanos, pues lo mismo que han hecho los creyentes a lo largo de estos últimos dos mil años o miles de años, poner su confianza únicamente en Dios, mirarle y seguirle solamente a Él, no depender de las palabras de ánimo de un hombre, no creer en las promesas que los hombres hacen, que pueden ser muy bonitas, muy atractivas, muy llamativas, pero luego cuando se sientan en la poltrona se olvidan de todo y en muchas ocasiones hacen todo lo contrario a lo que dijeron cuando estaban en campaña electoral, prometiendo que iban a solucionar todos los problemas, prometiendo que iban a ayudar a la gente y después se olvidan completamente de lo que dijeron. Así no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios fiel que ha prometido estar con nosotros siempre, en todo momento, en toda circunstancia, por dura o difícil que nos parezca. No solamente es un Dios fiel, es un Dios que nos da de su fortaleza y de su aliento, de su ánimo para que en ningún momento creamos que nos ha abandonado. Asegúrate de que tu vida está alineada con Dios. Asegúrate de que está tu vida en orden, porque claro, si estás en desorden, haciendo lo que te da la gana, desobedeciendo y encima después te enfadas con Dios, cuando las cosas te salen mal, pues no estoy hablando de eso, estoy hablando y estoy dirigiéndome a las personas que quieren honrar a Dios. No tengáis miedo, guardar la calma y la paz. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Como también decía este gran varón de Dios, Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que vamos a seguir adelante confiando en nuestro Dios. Algunos me preguntan, Pastor, ¿y qué hacemos? Que qué hacemos? Lo que dice la Biblia, orar, confiar en Dios, encomendar, poner nuestra vida en sus manos y Él se encargará hasta del más mínimo detalle de nuestra vida. Y pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, el Señor estará siempre a nuestro lado. ¿Qué te parece? Oramos juntos una vez más? ¿Lo hacemos? Si es posible, cierra tus ojos, inclina tu rostro y ríndele tu vida al Señor Jesucristo. No sigas jugando a un cristianismo superficial, carente de compromiso, de orden y de santidad. Vive 100% para Él y 100% Él se dará para ti. Padre celestial, gracias por tu palabra que nos alienta, que nos motiva, que nos fortalece, nos anima para seguir adelante. Señor, el mundo parece que se ha vuelto loco, pero Señor, tú sigues estando sentado en tu trono y en esta mañana nos humillamos una vez más delante de ti. Pedimos que nos ayudes a hacer las cosas decentemente y con orden, a poder regocijarnos, a poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y gracias te damos porque tú cada mañana, cada día nos hablas directamente a nuestros corazones para que sigamos firmes, creciendo, avanzando en tu reino y en tu obra. Oramos por todos nuestros hermanos en todas las naciones de la tierra que están pasando por pruebas tremendas y como dice tu palabra, oramos por la paz de Jerusalén, capital del Estado de Israel, para que tú extiendas tu mano y guardes a tu remanente, a tu verdadero pueblo que allí te honra, a ti y te adora, porque no todos te han rechazado. Hay miles de personas en esas naciones que te aman, que predican tu palabra, aún exponiendo sus vidas. Hoy, Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros y oramos con acción de gracias, pidiendo tu protección y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues mis queridos hermanos, que Dios nos guarde y nos bendiga, sigamos adelante. Nuestra fuente de información no es internet, ni los periódicos, ni la radio. Nuestra fuente de información, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Cualquier información que quieran ustedes tener sobre nuestro ministerio, les vuelvo a repetir una vez más. Tenemos una página web, mi vida nueva punto org. Allí pueden encontrar muchas de las cosas que muchas veces nos preguntan. Los eventos que vamos a llevar a cabo, cómo pueden apoyar y colaborar con este ministerio, los horarios, las direcciones, etcétera, etcétera. Que Dios les bendiga. Gracias a todos los que apoyan y oran por nosotros. Y seguimos adelante, confiados en el Señor. Hoy les recuerdo día jueves, estaremos retransmitiendo en directo la reunión, el culto que hacemos aquí desde las Islas Canarias, para que todos los que quieran puedan entrar a nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, y puedan ver y escuchar la predicación en directo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. ¿Dónde, dónde vendrá mi socorro? El que hizo los cielos y la tierra, Él te guardará de todo mal. No se dormirá. Él te guardará de todo mal. No se dormirá el me guardará de todo mal. No se dormirá. No se dormirá. El sol no te partidará de día ni la luna de noche. El sol no te partidará ni la luna de noche. Tu sombra, tu mano derecha, Él guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre, no se dormirá, Él te guarda. El sol no te partidará de día ni la luna de noche. El sol no te partidará de día ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te partidará de día. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te partidará de día. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te partidará de día ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te partidará de día.